Hola gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En los últimos días se ha viralizado a través de las redes sociales este video en donde aparece una niña pequeña que expresa entre lágrimas que al parecer tuvo un encuentro con Jesús donde éste le dijo que vendría pronto. A continuación te dejaré el video para que lo puedas ver y puedas juzgar por ti mismo y de esta manera puedas sacar tus propias conclusiones. Habla, ¿qué te dijo Jesús? ¿Qué te dijo Jesús, mami? Tranquilízate, dilo. Él viene pronto, no se queden, él viene pronto. No se queden, él viene pronto. Él viene. Él viene. Él viene. Sí, mami, él viene, él viene. Él viene. Él viene. Él viene a coger su pueblo. Él viene a coger su pueblo. Él viene. Él viene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!